han venido generando allá en la zona sur del estado, en breve quiero comentarles que también vecinos de la comunidad de Sosocotla realizan asamblea de usos y costumbres en donde acordaron la destitución pues ya del delegado debido a que no está transparentando los recursos públicos ni el gasto ni en qué se están utilizando estos dineros que reciben de la presidencia municipal de Puente de Istra. Vamos con mi compañera Perla Aguilari, ya tiene los detalles. Muy buenas tardes Alberto, un saludo para ti y al auditorio, los vecinos de la comunidad indígena de Sosocotla van 15 días a la presidenta municipal de Puente de Ixtra, Dulce Medina Quintanilla, así como Azucabildo, para que lleven a cabo el nombramiento de la nueva delegada de esta comunidad, luego de que por asamblea de usos y costumbres destituyeron a José Flores Rosales como delegado. Rosalino Jerónimo Mayor, vecino de Sosocotla, explicó que realizaron tres asambleas a las que convocaron a José Flores Rosales para que explicara el manejo de los recursos como la compra de predios para dos tanques de almacenamiento de agua potable y debido a que solo se permutaron, pues quieren saber en dónde está el dinero, ya que aseguran que solo se construyó un tanque elevado. Otro de los problemas es que tampoco ha resuelto el problema de falta de agua potable para alumnos de la secundaria técnica, ya que están siendo abastecidos con aguas residuales del club Aqua Esquí de Tequesquitengo, a pesar de que el servicio es pagado, dice con recursos, que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, el IEBEN, el problema dijo es que se vendió el pozo de agua que abastecía a este plantel educativo y ahora temen por la salud de los estudiantes. Las recientes manifestaciones también de los trabajadores de la delegación por falta de pago de sus quincenas es otra de las razones por las que también demandaron, más bien realizaron la destitución del delegado, a pesar de que dice pues hay un presupuesto para la nómina, así como la inconformidad por la inseguridad que prevalece en la comunidad indígena de Sosococla, por lo que decidieron realizar la Asamblea de Pueblos, Condugos y Costumbres, en donde le solicitaron que acudiera y al no hacerlo determinaron retirarle el cargo como delegado y en su lugar nombraron a la señora Guadalupe Teodosio Guerrero. Escuchemos lo que comenta al respecto Rosalino Jerónimo. Tomó la determinación de proponer a la señora Guadalupe Teodosio Guerrero, en la cual ya se presentaron los documentos de la Asamblea, los oficios necesarios a la presidenta municipal, a la señora Dulce Margarita, para los efectos de que en términos de la ley orgánica municipal, pues se le entregue el nombramiento en un lapso de 15 días, o en su efecto, pues si no tendríamos que buscar la justicia, el amparo a través de un juez federal, para los efectos de que pues se cumpla con los acuerdos de un pueblo como es Sosocotla, ¿no? Como lo somos nosotros por los costumbres. Bueno, se tomó la determinación de proponer a las... Alberto, auditorio, pues Rosalino Jerónimo dijo que si en 15 días el ayuntamiento de Puente de Ixtla no hace el cambio de cargo, recurrirán a la justicia federal y harán valer sus usos y costumbres, ya que para ellos José Flores Rosales ya no es su delegado. Alberto, la información. Gracias, gracias, mi querida Perla Aguilar. Vuelvo contigo más adelante, Perla, con más información. Buenas tardes. Pues ahí tienen ustedes, parte de lo que se está viviendo en esta comunidad de Sosocotla, en donde pues ya en asamblea los vecinos de esta comunidad han decidido destituir al delegado de esta comunidad indígena y esto con la finalidad pues de que pueda ser sustituido por otra persona con mayor honorabilidad, con mayor honestidad, porque aseguran que el actual delegado pues prácticamente pues ha desfalcado a la comunidad con una serie de irregularidades que está cometiendo con los recursos que obtiene del ayuntamiento de Puente de Ixtla. Así las cosas.